Y a UM, para ti me imagino que es un sueño y ¿qué expectativas tienes este año? Bueno, yo vivo como 6 cuadras aquí de la universidad, así que como niño mi papá se mejoraba todos los juegos. Así que venir a la universidad fue un sueño, tú sabes, todos los días le doy gracias a Dios por estar aquí, la oportunidad que me han dado y que mis padres me han empujado a jugar a pelotas en este nivel. Es una cosa que no puedo, además te doy gracias a Dios todos los días. Bueno, háblame de eso, de esa dedicación que tú tuviste que hacer para llegar a este nivel como una joven. ¿Qué tú le puedes decir a los jóvenes que tienen ese sueño? Bueno, tú sabes que todos los días tienes que tener ese, tienes que querer jugar pelota, tienes que ir a juego. Mi papá decen que me iban a juego por toda la florida, fuimos en carro a Georgia, a todo lugar para jugar. Tú sabes, es un sueño jugar pelota en este nivel y nada más que tienes que tener ese poder dentro de ti, y tienes que tener la mente todavía, todos los días para jugar y no, es un sueño, no es un tema. Ahora, hay muchas, tú sabes lo difícil que es llegar no solamente a este nivel, después a otro nivel. ¿Qué aspiración tienes tú? Bueno, yo quiero jugar pelota profesional, es como desde niño quería jugar, pero sé que es muy difícil y tú sabes, también una cosa buena de la universidad es que tienes una educación, así que yo estoy aquí para estudiar y también para jugar y espero que entonces termine y como, si puedo jugar profesional, quiero jugar, pero si no, también tengo que estudiar. Háblame de la experiencia aquí en la universidad como estudiante hasta el momento. Bueno, todo ha sido buenísimo, tú sabes, estudio, entonces me voy a jugar pelota, no puedo esperar por más. Tú sabes, me voy a llegar al terreno todos los días, es algo que espero. Voy a ir a clase, tengo trabajo, estamos trabajando aquí, trabajando en la escuela, me gusta todo. Javi, háblame, ahora volvemos al equipo, hablamos de qué manera tú crees que el equipo te va a usar. Vaya, básicamente tú en high school, fuiste más como separador, y vaya, ¿qué piensas tú que puedes hacer aquí o que te han dicho que vas a hacer? Bueno, todavía no sé lo que voy a hacer, pero tú sabes cómo me usan, yo no tengo referencia, yo quiero pichar, vine aquí a pichar, así que como me usan no me importa, en high school me usan. era un convocionador, que me gustó muchísimo, pero aquí yo no tengo preferencia que ayudar al equipo. ¿Qué piensas tú que si pudieras hacer abridor, pudieras hacer el cambio ese, desde cuando? Vaya, me imagino que durante tu juventud fuiste abridor, pero después cambios a high school, ¿cómo crees que eso puede revivir eso otra vez? Bueno, gracias a Dios, este año pasado en Colombia se usaba como abridor y cerradora, así que yo puedo hacer lo que me usan, yo estoy aquí para pichar, me encanta pichar, eso es lo que me gusta hacer, así que como me usan, yo no me importa. Háblame del equipo, lo que has visto en este momento, ¿qué piensas? ¿Qué te ha hablado el coach? ¿Qué piensas de este equipo? Y obviamente siempre llegar aquí a UM, las expectativas son bien altas. Bueno, este equipo es muy unido, todos, desde arriba para abajo, todos los freshmen están unidos con todos los seniors, tú sabes, es un aspecto de familia aquí, y la única cosa que tenemos en la mente es llegar a Omaha, y tú sabes que en los últimos dos años el equipo no ha llegado, así que este año es muy importante para nosotros, y es un mejor que todos estamos pensando en llegar a Omaha.